Yau, yau Gerardo Daniel Torres Montante en el micrófono número uno El éxito es un estado mental, mami, en el cual me encuentro Todas quieren con el malo, pero luego dicen bye Y yo aquí sigo siendo un libro de recuerdos y vivencias Disfrútalo Encierra la cortina, mami, que están observándome Pasé mi juventud, entré a la fiesta mal portándome Trojándome, en casa preocupados ya llamándome Que no camine solo porque un contra está buscándome Sé que mi calle es mala, siempre tiene calentura Se enfermó por los noventa, nadie descubrió la cura Qué locura, yo encontré el sabor de mi cultura Saliendo de madrugada, siempre sobre una aventura El cuerpo envejece, sí, la mente madura Qué nostalgia aquellas noches, yo besando tu cintura Salí desde lo más bajo, por eso amo la altura Y siempre liriquio preciso como dando acupuntura Me enamoré del sonido, del graffiti y la pintura Cuando cumplí veinticuatro dejé de inhalar basura No me ofrezcan toto fino, sigan agarrando cura Que la vida es una fiesta y hay que bailar lo que dura La vida es una fiesta y hay que bailar lo que dura Whenever you call my name And you'll never never know Whenever you call my name Tengo las ojeras grandes, no dormí buscando el sueño Me gradué de negociante en aquella casa de empeño My love se fue a Colombia, esa noche me tacó el cuello Se me rompía el corazón, yo todavía me acuerdo de ello Uso todo a mi favor, me inspiro cuando el dolor llega Grabe, no veo, no siento y sigo con el alma ciega Te despeja mi carrera, yo con los pies en el piso No se pudo y te quería, bueno Dios, así lo quiso Ahora ando por los bares buscando sin compromiso Algunos ojos y caricias que lancen un buen hechizo Siente la brisa, 3 a.m. caminemos Prende un porro y recordemos, sé que casi no nos vemos Los cuerpos se piden, eso fui yo, lo sabemos Si tenernos es pecado, entonces bésame y pequemos Nos vemos Si tenernos es pecado, entonces bésame y pequemos When you'll never, never know Whenever you call my name When you'll never, never know Muchas gracias a toda nuestra raza que nos ha acompañado en esta década de carrera Whenever you call my name Para todos ustedes, disfrútalo When you call my name When you call my name PF Things you call my name Tyler Nos vemos